Volando, la haríamos parda ¿Estáis? Estamos normales, ¿vale? O sea, no tenemos... No estamos llorando ni nada ¿Estamos? ¡Oh, me ha soltado ahí! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío, es horrible! ¡Ah, tío, es horrible! ¡Ah! ¿En serio? ¡Ah, mis ojos! ¡Ah! ¡Ah, tío, pica! ¡Ah! 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 ¡Tío! ¡Ah, mis ojos! ¡Ah, lágrima, lágrima! ¡Ah! ¡Mira, tío! ¡Ah! 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 ¡Me duele! ¡Me pica! ¡Ah! 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 ¡Me pica todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!